En la primera convocatoria, que fue en 2020, yo me enteré por medio de las páginas institucionales del instituto y también con ayuda de mi profesor, que nos comentó que se estaba abriendo esa convocatoria de incentivos y decidimos participar porque el hacer parte de esto es muy beneficioso para nosotros como deportistas y también como futuros profesionales. El primer proceso fue todo por medio de los correos y de la página del instituto, ingresamos, creamos un usuario. En realidad fue todo muy sencillo, ya que también tuvimos el acompañamiento de algunos de los directivos. Nos pidieron que subiéramos los documentos requeridos a la página y pues solamente tendríamos que esperar cuando salieran todos los resultados. Bueno, el proceso en realidad fue muy fácil, ya que también tuvimos el acompañamiento de algunos directivos que nos llamaron y nos asesoraron de cómo debíamos subir la documentación y pues lo hicimos todo correctamente y nos quedaba esperar las decisiones que tomaba el instituto con respecto a los incentivos. Bueno, ya que habíamos sido beneficiados en 2020, tuvimos la decisión, tomamos la decisión de otra vez postularnos en 2021 porque había sido de mucho agrado el tú sentir un apoyo con respecto a los estudios universitarios y tanto del deporte. Entonces, el seguir continuando este camino fue lo que me motivó a volver a postularme en la convocatoria. El acceder a estos incentivos, la verdad, ha sido muy importante para mí, ya que he tenido la facilidad por medio de esto de seguir pagando mis estudios y poder de pronto dedicarme a lo que más me gusta, que es el deporte. Para nosotros los deportistas es muy importante que el instituto abra este tipo de convocatoria, ya que esto nos incentiva a nosotros a seguir con nuestro deporte y a continuar nuestro proceso formativo y educativo. Al ver mi nombre por primera vez dentro de los beneficiados de la convocatoria PADAL, fue de mucha alegría para mí, ya que venimos de un año difícil del que fue pandemia y era muy complicado que los institutos nos apoyaran con todo este tema de la universidad y el deporte y la verdad fue de mucha alegría para mí. Yo soy Alba Taborda y te invito a ti, deportista, a que hagas parte de esta gran convocatoria del Deporte Asociado Incentivo Consentido de Líder a partir de este 11 de marzo de 2022.